...del gobierno revolucionario para ir incorporando normativa en la medida que el mundo tecnológico avanza. Toda la disposición y la accesibilidad a este tipo de unidades aéreas se ha venido, digamos, popularizando y era necesario implementar esta norma para saber quién tiene una unidad de estas, para qué la utiliza, cuándo la utiliza, cómo la utiliza, para garantizar la tranquilidad de nuestro pueblo. Desde que entre en vigencia, como lo ha explicado el ministro Reverol, deberán todos quienes son poseedores de estas unidades registrarlas ante el INAC para poder seguir utilizándolas con la seguridad que todas y todos nos merecemos. Por otro lado, debemos informar, hemos emitido desde el INAC y también producto de una resolución ministerial del Ministerio de Transporte y de Obras Públicas, la restricción de vuelo de las aeronaves privadas. Tanto avionetas, como helicópteros, como drones, cualquier objeto que vuele en el espacio aéreo, en el marco de la Constitución y la ley, el Estado venezolano, el gobierno revolucionario, tiene la obligación de resguardar, de administrar el espacio aéreo para garantizar la tranquilidad de nuestra población. Debemos alertar, advertir, esta medida es de carácter temporal hasta el próximo 5 de septiembre y quienes tengan imperiosa necesidad de movilizarse por el espacio aéreo ya saben cómo debe ser el procedimiento, notificar al INAC, recibir la autorización pertinente para realizar la movilización de que se trate. Nosotros debemos decir, todas estas medidas son para procurar el sosiego de nuestra población, para procurar la paz, la tranquilidad y seguir avanzando en la construcción de la patria socialista, que es el empeño del presidente Nicolás Maduro, es el legado que nos dejó nuestro comandante supremo Hugo Chávez y es lo que espera la gran mayoría del pueblo venezolano. Muchas gracias.